¿Sabes cuáles son y qué hacen las instituciones del sistema pesquero? Aquí te lo explicamos. En primer lugar, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es la institución que regula y administra la actividad pesquera y de acuicultura a través de políticas, normas y medidas de administración bajo un enfoque precautorio y ecosistémico que promueve la conservación y sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos para el desarrollo productivo del sector. En segundo lugar, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura cumple un rol fiscalizador para velar por el cumplimiento de las normas dictadas por Subpesca, promover una gestión sanitaria que permita un consumo seguro de productos del mar y contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos influyendo positivamente en el comportamiento sectorial. En tercer lugar, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala que apoya el fomento e innovación para la actividad de los pescadores y pescadoras artesanales, buzos, recolectores de orilla, acuicultores de pequeña escala y sus respectivas organizaciones, facilitándoles el acceso a iniciativas que les permiten apoyar sus labores pesqueras, agregar valor y diversificarse productivamente. Finalmente, el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro cuyo rol público es realizar investigación para apoyar el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola del país mediante alianzas estratégicas con universidades chilenas, instituciones del sector nacional e internacional. Subpesca, Cerna Pesca, INDESPA e IFOP, cada una desde su vereda trabajan como un solo sistema pesquero, comprometidas con el cuidado de los recursos hidrobiológicos y el desarrollo sustentable y sostenible de todos quienes forman parte de la pesca y acuicultura nacional. Subpesca, Cerna Pesca, INDESPA, 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 IN